Con sabor atrópico ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Legrita B, prende la vena Legrita B, prende la vena Que va a empezar la cumbia en Marbella Que va a empezar la cumbia en Marbella Prende la vena Que la cumbia va Pide candela Prende la vena Que la cumbia va Pide candela ¡Uy que rico! ¡Vaya, vaya! Pícale, pícale ¡Pesa! ¡Con mucho sentimiento! ¡Ce, se, 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 se! En la pared pide candela, en la pared pide candela Caita sabor, gracia y movimiento, se baila el son del mar y del viento Prende la vela, que la cumbia va, pide candela Prende la vela, que la cumbia va, pide candela ¡Qué bonito está eso! ¡Eso! Con mucho sabor ¡Y hasta arriba, por! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!